¿Vos viste el Instagram de Juliana Aguada de estos días? No. Es difícil, yo creo que hay un grado de desconexión, o sea, con lo que está pasando, no lo digo por Juliana Aguada, igual sí, también lo digo por Juliana Aguada, es la foto del desayuno de ellos con frutos rojos y palta en el medio de la Quinta de los Abrojos. Me parece muy simbólico de un momento de desconexión de Macri con el afuera. Sí, no ha hablado. Yo le pregunté a Durán Barba... Sintonía con el afuera. Si vos decís, no podés instargarme en esa foto. Bueno, qué sé yo, mostrar preocupación por el afuera, por saber cómo está la gente. Si yo tengo que elegir qué muestro ahora de una persona que fue presidente de los argentinos hasta diciembre del año pasado, me mostraría un poco más conectado con el dolor, la preocupación, la angustia que eso. Yo tengo que elegir qué muestro. No. No. ¡Mario!